Pepillo Orgel no es santo de mi devoción, tampoco no es santo de ninguno de todas las personas que me están viendo en ese momento y no hay que preguntar tanto sino que es solamente por obvias razones, hay público que lo quiere, hay público que lo detesta como en todo prácticamente, nadie es Pepita de Oro para gustarle a todo el mundo pero después de lo que pasó con la vacuna en los Estados Unidos, pues la gente se le fue a la yugular eso está bien claro, el día de hoy hablaremos de él porque se peleó con una seguidora peor que el lío de comadres en vecindario así que vamos a hablar del tema, ay ay ay, ay si claro Pepillo esperando que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene nuevamente a su plataforma esperando que todos ustedes hayan almorzado el día de hoy en algunos países el horario es totalmente distinto que el de Perú por ejemplo, ahorita van a ser las 12, 8 para las 12, 7 para las 12 de la mañana y obviamente acá yo, ay, tengo que hacer un poquito de dieta porque estoy medio gordito así que quiero aprovechar en este momento a invitar a todo mi público a verme dentro de mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey que es el principal Pepillo Origel es un personaje que a lo largo del tiempo pues ha comenzado a, como le podríamos decir, a sacar roncha del público por mucho tiempo y es un hombre que ha nacido en una cuna de oro, no lo vamos a negar y que es muy sarcástico y hay gente que le gusta el personaje que él hace o es parte de su vida cotidiana pero lo que tenemos que decir dentro de este programa es que hay que ser inteligente querido para criticar no solamente es mover la boca porque tienes un canal de YouTube y con eso tú creas que es más que suficiente así que por ese lado hablaremos de lo que pasó dentro de tu canal en YouTube también quiero invitar al público a ver los comerciales apoyándome con los comerciales valoras del trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su canal y dentro de su plataforma así que por ese lado, bienvenido todo el público que se quiera suscribir dándome un like, compartiendo y obviamente dejando tu comentario ayudas a este servidor a que el programa no se pierda así que por ese lado, muchísimas gracias por estar allí y por siempre apoyarme así que vamos a cambiar el tono de la música para comenzar a seguir con la información precisa y verás que vamos a hablar el día de hoy con respecto a Pepillo Origel como nadie habla de él, lo único que le queda ahora es pelearse con las seguidoras y de esa manera aquí nosotros en nuestro canal y en otras plataformas me imagino te van a defender yo me pregunto, al igual que todos ustedes que están ahí los amigos íntimos de él se van a quedar callados aquellos amigos que siempre cuando hay alguna noticia con referente a él salen como abanderados dentro de las plataformas de YouTube y lo comienzan a defender tratando de defender lo indefendible pero en fin, ya hemos visto algunos episodios con respecto a ese tema así que por ese lado Pepillo Origel está allá con uno de sus seguidores a través de su canal en YouTube diciendo las cosas como particularmente él sabe decirlas pero obviamente tú ya tienes una trayectoria tienes un historial de vida y tienes años, años, años en este medio yo no entiendo como tú puedes perder los papeles ante una seguidora lo puedo entender de un principiante como yo que a veces las seguidoras comienzan a decir una serie de cosas y definitivamente pues eso termina pasándonos como quien dice la factura pero tú con toda la experiencia que tienes habiendo hecho pues de tus ex trabajadores ahora se vuelvan también youtubers y estén dentro del mundo del espectáculo y de la farándula ay no, no se ve tan bien porque obviamente el maestro siempre tiene que tener la imagen bien puesta ¿qué te sucedió realmente? ¿estás con la andropausia? ah no, pero eso ya tienes que haberlo pasado hace muchísimos, muchísimos este, eh, producción eso tienes que haberlo pasado hace muchísimos, muchísimos años dentro de tu programación en todas tus plataformas había así por haber así que por ese lado ¿qué podemos decir al respecto? en el canal de YouTube de Pepillo, Origel lo compararon con la Tigresa y no la Tigresa del Oriente que está aquí nomás a la vuelta de la esquina aquí en Perú, no, 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 no y que todos los fines de semana hace su pollada para tratar de ayudarse con los business la última pollada que hizo fue el año pasado dentro de todo esto, pues la gente lo comenzó a comparar con la Tigresa de México con la Tigresa de México ay sí, a veces los haters están en todas las plataformas habidas y por haber ay papito ¿te parece físicamente la Tigresa? esa es la pregunta que yo quiero decir las cirugías plásticas muchas veces te ayudan a verte mejor pero cuando no las sabes medir entonces las cirugías plásticas comienzan a salirse de control y es allí donde la gente te comienza a hacer bullying por eso tienes que comenzar a controlarte papacita lindo aunque yo lo hubiera comparado más con la Santa Muerte o con la Pantera Rosa digo yo en el término de cacharro por ahí estaba comparado con la con la Tigresa porque dicen que se ha hecho demasiadas cirugías y eso obviamente le está pasando la faltura él aunque diga que no está molesto tras las constantes comparaciones con Irma Serrano más conocida como la Tigresa allá en México él explotó ya que por sus operaciones fue lo que hubo la comparación a la chica ay papito la llamó igualada y que no se metiera y que no lo metiera a él en una polémica porque no y que no lo compare a él con Irma Serrano pero si te están comparando con una famosa a lo largo del tiempo tú no has hecho exactamente lo mismo a la gente hoy qué bonito es cuando tú lo haces con otras personas y cuando las personas te lo hacen a ti te terminas arañando peor que gata techera dentro de la azotea ahí si no te gusta cuando la gente ya te comienza a criticar de acuerdo a lo que tú has hecho a lo largo de toda tu vida en diferentes medios de comunicación es allí donde sacas las uñas te comienzas a poner como una gata fiera y te comienzas a defender de lo que una seguidora te está diciendo ay pero no fue una fueron un montón ay el karma te está persiguiendo querido jajaja y algún día quien sabe también me persiga a mí oh no jajaja pero es parte de lo que nosotros hacemos aquí es parte del espectáculo y obviamente así como criticamos en algún momento seremos criticados dentro de mi programa por ejemplo hay mucha gente que me comienza a criticar dentro de toda la historia él explicó que sí se sometió a una cirugía estética pero fue hace mucho tiempo pero que eso no debería de importarle ¿cómo que no? al público que nos ve le importa absolutamente todo lo que nosotros hacemos si nos sentamos mal nos critica si nos paramos bien nos aplauden y si en caso A por B hacemos lo correcto o lo incorrecto siempre vamos a estar en el ojo de la tormenta porque es prácticamente lo que nosotros hemos elegido dentro de este medio criticamos a la gente del mundo del espectáculo y también la gente obviamente nos va a criticar porque no somos pepita de oro para que todo el mundo nos comience a llenar de pleitesía la gente nos va a decir absolutamente de todo y lo único que tenemos que hacer dentro de todo este medio es comenzar a pechugar y tener una correa muy 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 ancha ¿para qué? para aguantar absolutamente todo ahora supuestamente él se ha hecho varias cirugías que obviamente admite luego le dijo a la chica él dice que él no estaba peleando eso es lo que me llama la atención él dice dice que no está peleando y también le dice a la muchacha y si me hago otra cirugía a ti qué chingada te importa con eso te digo que no te meta porque de lo contrario si no me vas a encontrar yo me pregunto eso ustedes consideran que es una pelea o no es una pelea porque de repente acá el único que se está equivocando con respecto al tema de discutir o no discutir soy yo y él no se estaba peleando que es su forma de hablar prácticamente y no se estaba peleando con la seguidora la seguidora a todo esto le responde y le dice tantas operaciones si igual te ves viejo y eso no se te va a quitar es que la gente la gente a veces entra a las redes sociales y comienzan a decirle a una persona vieja como si ellos tampoco o sea como si ellos no van a pasar exactamente lo mismo que todo el mundo tiene que pasar siempre y cuando Dios decida que sigas viviendo sobre la faz de la tierra o me equivoco o sea porque es más joven que tú te da el derecho de llamarte viejo o vieja igual vamos a tener que pasar todos por exactamente la misma edad pero el cuerpo esquelético respondió respondió diciendo que él podía hacer lo que sea con su cuerpo lo que quisiera y que lo que haría con ella sería bloquearla para que no tenga acceso a su contenido en ese momento lo que debiste haber hecho fue conseguir a alguien de tus seguidores que sea quien lo haga por ti cuestión que de esa manera te evitaba todo el trabajo de tener que discutir con la seguidora con lo que te estaba diciendo dentro de tu propia plataforma no él repite y dice yo no soy un hombre de 20 ni de 30 ni de 50 y si te caigo gordo entonces no me veas y punto prácticamente la voto lárgate de aquí bueno si tenía un poco de dignidad después de todo lo que le estaba diciendo la otra obviamente debió haberse ido pero como estas personas entran a las plataformas para hacer y deshacer de lo como le da la gana al influencer entonces no se van a ir así nomás lo más correcto si te incomoda lo que te está diciendo un hater es comenzar a bloquearlo para que no te siga interrumpiendo el diálogo o el monólogo que estás haciendo allí ahora si tú no te sientes decir más serrano por la cara como la tienes no deberías de picarte porque prácticamente pues no tienes nada nada que ocultarle al público con respecto a un tema de un parecido pero no solamente se lo estaba diciendo ella se lo estaban diciendo varias a lo largo de toda su transmisión dentro de su canal en youtube me pregunto porque sabemos que tú tienes amigos y que los amigos siempre te han salido a defender en algún momento dentro de toda tu historia donde estaba Angélica Palacios que ella siempre te defiende al costado de Jorge Carvajal que algún momento tú fuiste su jefe y ellos pudieron salir a defenderte dentro de su programación así como yo estoy hablando del tema con respecto a lo que tú has lo que sucedió dentro de tu programación en youtube los amigos brillaron por su ausencia hasta el día de hoy me imagino quien sabe en el transcurso del día de repente quien sabe se animen a hablar del tema y lo comiencen a defender a su jefecito que en algún momento pues le dio chamba dentro de su programa él termina diciendo que no está molesto con esta mujer si no estás molesto entonces ¿por qué te picas? porque una persona cuando se comienza a picar es porque obviamente le incomoda lo que está pasando dentro del programa y si estás molesto o no tenías tema para hablar porque a ver normalmente cuando no hay tema para hablar entonces pues tocas el tema que tienes allí para poder sacar adelante tu programa ahora ¿le importa o no le importa? ¿qué es lo que dice el público? porque él supuestamente dice que a él no le importa y que sigan criticando ¿no te enseñó tu mamá que cuando la gente habla de ti es porque eres importante? hablen bien o hablen mal hablen bien o hablen mal de ti lo importante es que hablen inconsecuente total prácticamente ¿no? pero ¿qué podemos hacer? así es la vida pues papito es parte del mundo del espectáculo y también de la frándula solamente tienes que apechugar un poquito nada más y de esa manera vas a ser feliz vas a estar contento como un delfín tus amigos nos salieron a defenderte ya aparecerán porque ellos son como los tres moqueteros así que aparecen en cualquier momento comenzamos a mandarles saludos el día de hoy pues a Paola González un beso grande de parte de Rodolfo del Prado a Enilce Vega juntamente con a ver Patita G que también está dentro de este canal a Paola González espero que esté súper bien en casa y Liliana Santillán Sandra Esparza también está dentro de la plataforma Lucy Giovanna también muchas gracias por estar aquí dentro del canal de Rodolfo del Prado María Pena conjuntamente con Gualesca Arevalo muchísimas muchísimas felicidades para ustedes en casa y también a Paola González con Patricia Ruiz gracias por saludarme Elba Ojeda y Teto M también aparecen dentro de Pilar Díaz con María Velázquez le mando un fuerte abrazo y un beso a mi público amado gracias por verme y gracias por estar dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado yo termino despidiéndome con Corona que no he diciendo pues que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud pena de dos termina siendo menos atroz y que mi nombre es Rodolfo del Prado y que yo soy dentro de esta historia el hijo ay 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 de un rey por supuesto que sí le mando un beso a todos ustedes cuídense y nos vemos hasta el próximo episodio de tu servidor bye bye chao chau 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 Gracias.